Bueno pues aquí vemos a los felices papás Leticia Tepizle Hipólito con 29 años de edad y también a Pedro Alberto Herrera Ruiz con 45 años pues les voy a comentar, acaban de ser papás de Rillizas son las bebés que nacieron apenas el domingo 22 miren pues ahí están las bebitas nacieron a las 9.25 de la noche y bueno, estuvo aquí en la ciudad de Jalapa viven en la colonia nacional en la calle López Portillo las bebitas nacieron en el centro de alta especialidad ¿Feliz por el nacimiento de las bebés? ¿Qué nos puede contar? No, pues feliz, no lo puedo, o sea no lo pude creer en el momento, feliz de tener a mis tres nenes Ya con las tres nenas ya tiene seis hijos Ya tengo seis hijos Feliz por... Sí, gracias, antes que nada gracias y gracias por venir y apoyarnos como un poco y pues, como dice mi esposa aquí, este, felices por las, por las nenas esperamos dos, pero nos llegaron, llegó una más y pues gracias a Dios, este, pues bienvenidas sean y aquí vamos a o sea, ahora sí a, a darles lo que poco que se pueda, ¿no? y ya le ganas, este, con ellas Apenas van a buscar los nombres para las bebidas Ah, sí, sí, apenas vamos a buscar nombres, aún todavía no se sabe, no pensamos pero pues bueno, más adelante empezaremos ¡Yay, yay, yay!